Sonia querida, venga para acá, acompáñame. Tan elegante que está mi Sonia querida. Gracias a ti. ¿Tenés futuro a esa relación? No lo sé. No lo sabe, no lo sabe. Oiga. Sonia. Tengo entendido que usted viaja y que se ha venido a despedir de su familia enamorándonos. Sí, sí. Tengo que ir a mi casa en Colorado primero porque me voy a Brasil por algunos meses y me quedaré ahí. Y quería aprovechar para agradecer a todos, a cada enamorante, decir adiós, o goodbye, o un breve chao. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Nos vemos más ratito. Agradecer también una bela amistad que yo he hecho con un hombre que se llama François. François es un hombre muy más joven que yo. No hay nadie de romántico. Somos buenos amigos. François, gracias por me ayudar todo este tiempo. Gracias por tu amistad. Tú siempre estarás en mi corazón. Tú eres un hombre que no tengo palabras. Espero que tú vengas a enamorándonos y encuentres su media naranja. Gracias. Ay, qué hermoso. Y gracias a todos. Te vamos a extrañar, Sonia. Yo extrañaré a todos acá también. Esta es tu casa. Puedes volver cuando quieras. Leamos un aplauso. Le damos un aplauso a Sonia. Sonia, 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 Sonia. Chao, Sonia.